Soy mamá de Guadalupe Pamela Cacharto Volante, que desapareció el 5 de noviembre del 2017. Pame fue a una fiesta de música electrónica y para el 5 de noviembre Pame ya no regresó a casa. En esta búsqueda, pues ha sido muy difícil para la familia, como para mi hija que no la tengo. Y desafortunadamente tenemos que estarlas buscando a nuestras hijas, las propias familias, porque en estas autoridades han sido indolentes, no han seguido un protocolo como tal. En esta búsqueda de 623 días de la desaparición de Pame, como madre y como familia hemos tenido que aprender cuáles son los protocolos en una desaparición. El colectivo de hasta encontrarlas, CDMX, las está invitando a hacer esta pintura o este reconocimiento para visualizar a nuestras hijas en un mural artístico que va a ser en Tlalpan, va a ser 20 y 21, que es esta semana, por quien quiera unirse a nosotros, madres que traigan hijos también en desaparición, están invitadas. El foro no nada más es para Pame Gallardo Volante, sino es para todos los que traemos hijos en desaparición. Quien guste acompañarnos y estar con nosotros pintando los rostros de nuestras hijas, pues están invitados. Con el dolor tan grande y tan inmenso que nos causa esto como familias, no nada más se quiebra a la que nos roban, sino también los hijos que traemos para adelante, porque nos cuesta trabajo sacarlos adelante en tan inmenso dolor. Cuánto duelen no saber dónde están nuestras hijas y nuestros hijos, pero vamos a seguir en una lucha de justicia y verdad para encontrarlas. Gracias por ver el video.